¡Se baila! ¡Se baila! Yo quiero gustar de todos Lo que a mí me sucedió Y me iba por eso lógico Oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció El ruso grande y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba, me roba los ocular Me roba, me roba, me va a chepar Me roba, me roba los ocular Me roba, me roba, me va a chepar Yo quiero gustar de todos Lo que a mí me sucedió Cuando me iba por eso lógico Oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció El ruso grande y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba, me roba los ocular Me roba, me roba, me va a chepar Me roba, me roba los ocular Me roba, me roba, me va a chepar Me roba, me roba, me roba, me roba Veré esa porra, esa porra Esa porra, se va bien, es el pa', sí, es el pa', sí Ey! 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 Yo quiero cantar a todo lo que había sucedido Cuando iba por el sol lo quedó, ahora lo que me pasó Voy caminando por ahí, cuando de repente apareció Con el sol grande y polar, que a mí me queda robar Me roba, me roba, me roba el sol volar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el sol volar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los sol volar Me roba, me roba el sol volar Rúbame, rúbame, va a llevar Rúbame, 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 rúbame Rúbame, 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 rúbame ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sigue? ¿Cuál sigue?